Hola amigas, amigos, ahora con mucho gusto veremos cuál es la mejor gasolina que debemos de usar en nuestro automóvil dada las circunstancias que todavía en México pues está Pemex, el monopolio de Pemex y es la gasolina que debemos de usar a huehuetes aunque ya están abiertas otras gasolineras pero igual de caras porque hay que ganar mucho dinero pero eso se lo debemos a nuestro preciso que dijo que iban a bajar las gasolinas porque la nueva ley o propuesta de la energía pero pues puras mentiras como siempre de la organizada bueno aquí tenemos la magna y la premium de 87 y 93 octanos ¿Qué significa el octanaje? Es la resistencia a prenderse sola la gasolina si tenemos un motor de alta de compresión o sea muy rápido, deportivo, turbo cargado lo que pasa es que hay demasiada relación de compresión y se va a prender sola por un lado luego la bujía la prende por otro y llega el golpeteo o cagascabeleo que así le llamamos y va a empezar a moverse el pistón y es lo que truena y sobre todo si vamos a nivel del mar tenemos problemas entonces no quieran que por ponerle premium su carro va a jalar más mentira al contrario puede contaminar más lo bueno es que ya tenemos demasiados sensores para evitarnos esos problemas entonces gracias a los sensores tenemos un sensor de detonación que nos va a trazar el tiempo si es que el carro empieza a cascabelear que es el sensor de detonación en Volkswagen se le llama de picado en inglés KO o knockout entonces la gasolina ideal es la que nos manda el propietario conforme a los octanos recuerden si vean ustedes aquí tenemos varios ejemplos vean entra el aire luego el inyector el inyector puede ir en la cámara de combustión como Volkswagen SI los diésel pero esa es otra forma ahorita nada más vamos a agarrar Magni Premium e inyecta la gasolina a muy alta presión porque ya hay mucha compresión ya y los otros el inyector normalmente le va a pegar a la válvula de admisión para que ahí se reparta entonces entra aire comprime y ahí en la compresión que así le llamamos en los cuatro tiempos o cicloto si lo comprime y tenemos mucho carbón el carbón es el aceite que se ha quemado por un poquito de lubricación ahí si no se nos pega los pistones y los anillos pero si hay demasiado carbón o utilizamos un aceite marca libre o nunca lo cambiamos pues ahí tenemos una pues puro carbón ahí tenemos un asador y se va a prender sola la gasolina no va a pasar verificación los óxidos de nitrógeno van a estar muy altos y entonces que necesitamos hacer por favor es siempre cambiar el aceite cuando los diga el que más recomiendo por favor use el aceite sintético si su carro es muy viejo pues no mucho porque hay que hacer un lavado interno del motor y quitar el carbón de los pistones y para eso hay que quitar cabeza entonces por última vez repito lo mejor es lo que nos recomienda el fabricante porque si no contaminamos más y hasta nuestro carro puede jalar más lento tener menos potencia y contaminar más entonces espero que les haya gustado esta pequeña explicación de que la mejor gasolina es la que nos manda el fabricante eso lo ven en el manual de usuario de nuestro carro y si no lo tienen lo pueden encontrar en internet no te quieres perder ninguno de los mejores vídeos de youtube por favor darle aquí donde dice suscríbete para que te envíen bien todos los vídeos luego darle en la campanita selecciona enviarme todos los vídeos de hacerlo fácil aceptar guardar y listo y por último si pueden por favor la manita arriba eso nos ayuda muchísimo gracias hemos terminado muchas gracias por ver este vídeo visita nuestro canal hacerlo fácil en youtube para ver más tips y consejos útiles agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse nos vemos pronto en otro vídeo cuídense y hasta luego gracias